Música Esta temporada sin duda está siendo excepcional para el fútbol modesto. El Key Klaasvik hará debutar a las Islas Feroes en una fase de grupos europea, el Zerenski hará lo propio con Bosnia y el Breida Blick también lo ha conseguido para Islandia. El club fue fundado el 12 de abril de 1950 en Copa Bogur y su nombre proviene de la mitología nórdica que significa la casa de Valdur y a su vez su apodo representa el brillo de las estrellas del firmamento. Su primer partido oficial lo sostuvo el 12 de junio de 1957 y juegan de local en el estadio Copa Bogur para poco más de 3.000 personas. Han pasado gran parte de su historia en las divisiones bajas de Islandia hasta que lograron el ascenso a la Urvaldiel, la primera división, por primera vez en el año 1971. Se ha paseado entre la primera y segunda división desde entonces hasta su última promoción actual en el 2006, ganando su primer título importante en el año 2009, la Copa de Islandia, y un año después ganando la primera división, su primer título de liga, año en que compitieron en UEFA por primera vez. Si bien han sido competitivos en la última década, no volverían a levantar un título hasta el año 2022, donde conseguirían su segunda liga. El equipo islandés tenía una tarea realmente difícil ya que ni siquiera clasificaron a la primera ronda previa, sino que al ser de los peores coeficientes UEFA tuvieron que jugar una especie de liguilla final entre los cuatro representantes de los peores países. Allí, en la Final Four disputada en Islandia, esto debido a que era el que mejor coeficiente tenía de los cuatro, el Breda Blick ganó el mini torneo al golear por 1-7 al trepene de San Marino en semifinales y ganar 5-0 al Voodoo Snok Montenegrino en la final. Ya en la primera ronda previa de Champions League, el Breda Blick superó al Jamrock Roberts irlandés, pero acabó cayendo la segunda ronda de Champions ante el Copenhague, equipo que actualmente jugará la fase de grupos de Champions. Por caer en Champions League, el Breda Blick pasó a jugar la Europa League, pero su paso por la segunda ronda fue fugaz. El Zrinski Bosnio, anteriormente mencionado, lo eliminó con solvencia. De ahí cayó a la última ronda previa de Conference League, a todo o nada contra el Estruga Normacedonio, y los islandeses lo consiguieron. Antes de seguir, si el video te está gustando te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. El conjunto islandés eliminó a Estruga ganándole los dos partidos de playoff final y jugará su primera fase de grupos en la historia. Es más, jugará en una fase de grupos después de disputar 8 partidos de clasificación, desde la ronda previa a la ronda preliminar hasta la fase de grupos, algo nunca antes visto. Como se dijo anteriormente, Islandia se estrenará en una fase de grupos, al igual que los citados Islas Feroe y Bosnia, los otros debutantes en una competición europea de cara a la temporada 2023-2024. Además, el Breida Bleak se ha convertido en el primer equipo de la historia en alcanzar una fase de grupos, partiendo desde la ronda preliminar a la preliminar de la Champions League, algo simplemente hermoso. Y una actualización a día de la fecha, ya ha realizado el sorteo de grupos de la Conference League, se sabe que jugarán el Grupo B contra el Gent de Bélgica, el Maccabi Tel Aviv de Israel y el FC Saria Lugansk de Ucrania. Si bien es la cenicenta de su grupo, al igual que sus compañeros debutantes, seguramente serán muy fuertes de local y, quizás, ¿por qué no?, lograr más que un punto significativo, tanto en su casa como de visitantes. Ojalá que este pequeño equipo nos siga sorprendiendo a día de hoy, ya que tiene con qué, y ha demostrado el por qué, aún nos puede dar un poco más. Espero que este video te haya gustado. Si es así, te invito a suscribirte al canal para ver más videos parecidos, y a seguirme en redes sociales para enterarte del contenido y toda la actualidad del fútbol modesto en el mundo. Te invito a dejar un like, compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar, y por qué no comentar sobre qué te ha parecido este video. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es. Fúdurma esto.